Hola a todos, bienvenidos, soy Bedrick de ChileCrafter y estoy aquí en la última parte de DeadCraft 2 de Left4Dead y estoy aquí con mi amigo Taro, saluda Ok, bueno estamos en la última parte y vamos a comenzar Pero primero, como sea la wea, voy a ver si se te escucha wea Ya mira voy a ser honesto, se te escucha con el pico, voy a ser honesto, se te escucha con el pico, pero se te escucha Ok, ya, ¿empecemos? No, se te escucha bien wea Ya vamos wea, deja de hacer eso con la soy No, de verdad se escucha bien, seguí por el pico, se escucha bien Yo que tengo un micrófono más bueno que el pico wea Se te escucha diferente wea, que onda Tu voz no es tan sexy como antes Hoy no Dice que el océano es peligroso Deja, deja ver Que no te, que no Te aventures a lo lejo, a lo lejano Y wea O sea, hagamos eso Claro, dice que no tenemos que Que no tenemos que alejarnos tanto la mierda de una vaca, una vaca zeta Y cuéntenle a un señor Taro que es de su vida Cuéntenle al público, ahí que nos están observando ¿Qué es esta noche? En el baño A la, a la ocho Ok A la ocho no está en el baño Creo Yo te vi, gulia No, a mi no me engañan ¿Tiene segundo piso? LOL Me da un pico Un pico Un pico Y una K-47 Ok No ha sido ya ¡Que mierda! Oh weón Vamos a una K Aquí hay una molotov y una adrenalina Adrenalina para mi Aquí hay un weón Acostado Ah, mira, esta cual mira láser Mira ¿Dónde? Oh esta arma que me gusta weón ¿Dónde te sacaste? ¿Dónde? Ahí que esto Ah que ya está Ah que ya está Ah hay un baño esto LOL No había visto esto en la serie Mira el sol es que Oh mira mira Son balas incendiarias Aquí Yii que hermoso Ya vamos weón Que no la vamos a pasar a la primera estoy seguro Lo presiento Y nadie pesca el weón que habla A ver no sé Tenemos que volver a activar esto Este es de los creadores del juego ¿De que juego? ¿Del Minecraft? ¿O del mapa? Del mapa Ahí Lo voy a demandar porque es un mapa foamy Con el piro Ah y ahí está Ya Ahora Ahora tenemos que defender la casita No sé weón Tú guiame Yo te sigo de ti Protégeme Protégeme Mi amo Ya tenemos que sobrevivir ¿Dónde está ahí? Ven para acá Mierda Ven para acá A no que esperar a que un barco llegue Dale Y podemos colpaste Supuestamente una radio Ya está Listo Hoy mira que está Steve No lo había visto Mentira se lo había visto Oh mierda No A ver dónde me gano Yo voy del segundo piso weón No weón Se llama jalea Se llama jalea No se llama jalea Una picota de Jalea Yo aquí estoy campeando por mientras Te recomiendo que subas Ya Yo te cubro ahí Zombies culiados Ah, salen de todas partes Oh, mierda La fruta madre No, debería estar ocupando las balas de estas weas para hacerle a pipote Venga, aquí hay cositas Hay cositas y un señor zombie, hay un coche Wea, no había un lanzagranada, ¿dónde está? Ya lo tiré Aquí está Si se lo estoy escuchando Ahí está weón Oye, las balas son cuadradas o no Bueno, Julio Ahí murió Ya no eres tan rudo ¿Cierto? Que weón Mierda, una Spiter Spiter le digo ¿Por qué le digo Spiter weón? Le digo como A todas las weas les digo como yo quiero Me da por decirle como se me da la gana weón ¿Cómo? Ahí viene weón Oh sí, Francis Cura Mierda, le ha tirado al medio que soy weón Una jalea ¿Qué es eso? Ah, un Charger, mierda, venced a otro tank Oh, muere Puta, no alcanzo a recargar Espera, ¿está yo ocupando el Jetta? ¿Qué es esa wea? Está yo ocupando a Luis, weán Esta wea maría el tiro ¿Sabes que Luis tiene un 20% más Que todos los demás personajes en que se llama En que como se llama, en morir primero? Todo porque es negro, ¿no es cierto? De hecho, sí Por eso lo ocupo Me arriesgo más Nada mierda Espera que está pasando un helicóptero Por allá mi casa No sé, siempre soy el negro Siempre soy Luis De hecho, cuando juego normal Siempre soy coach o Luis Siempre Y cuando me lo quitan me enojo ¿Te gustan los negros? Porque la tienen grande, ¿no? Cuidado, Hunter Uweón, este soy yo, ¿qué onda? Ah, no Mira, es una mursa Mierda, un tanque, ¿qué onda? Claro que sí, uweón Puta, sois pulianos de cruci Resiste, weón Viene a por mi coche tu madre Ahí murió, murió Sí, ahí murió Cuántos tanks ahí vienen más o menos, weón ¿Dónde está mi... 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 Si, 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 caché ¿Dónde? ¿No hay otra pañ? Arriba, qué mierda El vasco, weón, ahí viene No, mentira Se escuchaba Me engañaron Ahí viene, weón ¡Al barco, mierda! A la mierda usted No, por Dios No me dejan pasar Los zombies culiados No, me agarró un charger Ayuda Helmy, helmy Buena, buena, buena Presiento que me atacaron Entré, weón ¿Dónde? ¿Dónde estáis, weón? A ver ¿Dónde? Sí, pero es chiquitito, weón Mira Es un mini-notch Está conduciendo con un pistón, weón Ay, nos salvamos Bien Nos salvamos, weón Bueno, ya espero que le haya gustado Esta serie Mini-serie Super-serie De Deedcraft Despídete, Taro Suscríbanse de mi canal Sí, abajo en la descripción Dejaré su canal Así que suscríbanse Y... Y a memoria ¿Soy murió, weón? ¿Qué onda? Obvio Sí, acabo de decir Incluso tengo en los destacados del canal Así que pueden bajar un poquito No lo hagan así porque da paja Ok Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal de Taro Y eso Adiós